Antes de comenzar este video Ay ya quítate esa playera hombre Es mi playera favorita Y si no te gusta te aguantas Me la voy a poner todos los videos que yo quiera ¿Ok? Antes de comenzar este video quiero invitarte a que te suscribas a este canal Porque es gratis y porque está chido Y porque si Y no olvides activar la campanita de las notificaciones Para que cuando suba un nuevo video Te llegue la notificación directamente A tu correo o a tu aplicación de Youtube Y no te pierdes de nada del nuevo contenido Que se viene aquí en SoNTV Porque ya estamos subiendo más videos Porque usted lo pidió o eso creo Gracias Y también te voy a dejar en una tarjetita Aquí El video del unboxing De lo que me mandaron los de Apostolica Que me mandaron este modelo Y muchos otros más Ahora si dicho lo anterior ¡GELO MUNDO! Bueno ya fue mucho comercial ¿no? Ya vamos A lo que venimos A lo que estamos hechos Dale Amigos La oración La oración es una de las disciplinas vitales y fundamentales En la vida devocional del creyente Del cristiano Del que se dice seguidor de Jesús Y tristemente esta actividad es de las más descuidadas No me vas a dejar mentir Si o no Si o no Y me ha pasado O sea no vengo aquí a juzgarte No estoy aquí para recordarte que no oras ¿Verdad? Yo sé que no lo haces Pero no vengo a recordártelo Estoy aquí para ayudarte Porque en SNL TV Ayudamos ¿Por qué? Porque si Y si es que no sabes orar Vengo a dejarte una lista de 25 formas de orar Efectivas, muy buenas Y las puedes poner en práctica Así que prepárate Toma nota Y empezamos Oh señor Te doy muchas gracias Por lo bueno que tú eres Señor Señor Te doy gracias Te doy gracias Mi corazón está dispuesto Oh Dios Cantaré y entonaré salmos Esta es mi gloria Oh padre sempiterno Del tercer Según y primer cielo Te pido que tu shequina Caiga en este tabernáculo Sempiterno para los alabancers ¿Verdad? Que no leen su biblia Que no estudian Pues sempiterno significa Siempre eterno Bien fácil Pues bueno señor Aquí estoy Pues bueno señor Aquí estoy Gracias Cristo Gracias Cristo Me van a correr de aquí Por estar gritando En el nombre de Jesús Amén Pues yo Señor Padre te pido en este día Que tú abras las puertas De los cielos Amén Oh señor Que bueno eres Ok Listo Vamos a prepararnos Para ahora Señor En tus manos Encomiendo este día Amén No hombre señor Fíjate que la hermanita Petronila Anda diciendo Que el pastor Oh señor Yo te doy gracias Por este día Que me has dado Hola Dios Quiero agradecerte Por todo lo bueno Que tú has sido En el nombre de Jesús Amén Hola Dios Quiero agradecerte Quiero agradecerte Por todo lo bueno Que tú eres En el nombre de Jesús Amén Oh señor Oh señor Te doy muchas gracias Por lo bueno Que tú eres Padre te doy gracias Por este día Pero antes que todo Quiero pedirte Por mi pastor Porque me tiene harto Y quiero que se vaya De la iglesia Ya Mientras tanto Mientras tanto El pastor Señor Yo sé que él Y su familia Han estado pasando Por problemas duros Por situaciones Económicas fuertes Te pido que tú Suplas todas Sus necesidades Conforme a tus riquezas En gloria En Cristo Jesús Gracias por sus vidas Porque son de bendición Para tu iglesia Amén Y amén Wow Eso último te impactó Si o no Te hice recordar Cosas No me digas que no Y bueno Como te mencioné al principio La oración es a veces Algo que damos por menos Me ha pasado Te lo confieso Porque decimos cosas como Lloro todo el día Todo el día estoy en comunicación Con el señor Cuando estoy lavando mi coche Cuando estoy lavando trastes Cuando voy en el autobús Y no es cierto No todo el día Te la pasas orando No estás 24 horas Ahí arrodillado Orando ¿Verdad? Claro que no Pero ya Fuera de broma Honestamente la oración Es algo que descuidamos Con mucha facilidad Porque nos aburrimos O nos cansamos O simplemente No tenemos tiempo Pero no olvidemos Que es a través de la oración Como nos comunicamos con Dios A través de la oración Presentamos nuestras necesidades Y el señor escucha A través de la oración Intercedemos por nuestra familia Y por los demás Y a través de la oración También podemos encontrar Paz y consuelo En la Biblia Podemos encontrar Una frase súper sencilla Pero muy profunda Orad sin cesar O sea que ores Sin detenerte Pues O que continuamente Estés orando Y sí Yo sé que la lectura bíblica También es fundamental Sé que orar Es cuando tú hablas Y leer la Biblia Es cuando Dios Habla a tu vida Pero este video Pero este video es de la oración Así es que La Biblia La vamos a hablar En otro video Cálmate Relájate por favor Así que manos a la obra A trabajar Y fomentar El hábito de la oración Que tanta falta Nos hace Piénsalo No olvides que puedes encontrarme En Facebook Twitter Instagram Y Spotify Como soy Daniel TV Te dejo aquí En la descripción Del video Pero checa la descripción Hombre Nada más me das avión Yo soy Daniel Bustos Y apruebo este mensaje Y no me voy Sin antes Preguntarte A ti Y a la señora Que está atrás Viendo Hola señora ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal Que bueno que puede ver Videos aquí con sus hijos La felicito Porque se preocupa Muchas gracias Dios les bendiga Abrazo para todos Y tú ¿Cómo oras?